Buenas noches, de uno de los países más exóticos y hermosos del mundo, lugar de gente amable, de templos iluminados y calles decadentes, y hoy conocida como la cerveza nacional de Tailandia, Singh, conocida en América como Singh Ha, así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Fabricada en Bangkok, Tailandia, de la cervecería Singh Corporation, propiedad de Boom Route Brewery, así que veamos algo de su interesante historia. Su historia comienza cuando el aristócrata Priya Biron Bakni, dedicado al negocio de transbordadores, que prontamente serían reemplazados por puentes y transporte público, decide dar un giro empresarial y pone su vista en las cervezas de importación, que en ese momento comenzaron a volverse populares entre los tailandeses. Debido a su clima húmedo y cálido. Para 1929, a los 57 años, y en sus investigaciones, encontró que el agua de Bangkok era ideal para la elaboración de cervezas. Decidió buscar asesoría en distintas cervecerías famosas de Europa, pero fue en la capital mundial de la cerveza, Alemania, donde encontró respuesta a sus preguntas. El 4 de agosto de 1933, le es concedido por el rey el permiso para elaborar la primera cerveza de Tailandia, y es así como se funda un Rao Brewery. Para 1934, se termina la construcción de la cervecería, y comienza la producción, lanzando entre otras, la cerveza Sim. El 25 de octubre de 1939 se convierte en el proveedor oficial de la Corte Real de Tailandia. Para 1940, el 60% del mercado tailandés era el de Moon Rao Brewery, y para 1970 comienzan sus exportaciones. Desde 2010, se ha asociado con el deporte. Desde la Fórmula 1 con el equipo Red Bull Racing, patrocinador personal de Kimi Raikkonen, MotoGP, y sociedades con Manchester United y Chelsea. Sim en Tailandia es considerada la cerveza de los ricos, y no así su rival, la cual es considerada la cerveza de los pobres. Debemos destacar que Sim únicamente se elabora en Tailandia, sin subsidiarios en el extranjero para preservar su sabor. Sin lugar a dudas, una distante cerveza que no podemos dejar pasar. Es una lager de fermentación baja, 5 grados de alcohol por volumen, 330 mililitros de ingredientes agua, mata de cebada, lúpulo y levadura. Se recomienda ver entre los 0 y 4 grados centígrados, fría. Así que veamos algo de este místico diseño. Botella Ámbar, la cual es la única cervecería que se le permite exhibir a Garuda. Nombre sánscrito de esta ave mitológica y símbolo nacional de Tailandia, que adorna el collarín. Sello que da fe de que esta cervecería ha recibido la aprobación de la familia real de Tailandia, como una compañía de buena reputación financiera y sin un nombre manchado. Y en la etiqueta central, un poderoso Sim, león mitológico presente en antiguas historias tailandesas. Simboliza poder, fuerza, prosperidad, protección y lealtad. Sin lugar a dudas, una mística etiqueta. Se recomienda beber en vaso Pilsner. En Tailandia por lo regular te sirven la cerveza en un vaso con hielo. Por obvias razones no lo haremos. Así que destapemos y sirvamos. ¡Gracias! 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 Al final del video te dejo una selección de cervezas asiáticas muy buenas, así que veamos. Pues amarillo pálido, dorado, cristalina, espuma blanca, burbuja pequeña, compacta, buena carbonatación. Se ve muy, muy bien. Muy bien, me gustó su espuma. Ok, vayamos con las notas aromáticas. Muy agradable aroma. Es ligeramente maltosa. Se percibe como a paja y granos. Dulce. Y tiene un ligero aroma como a té oriental. Pero domina la malta. Pero muy agradable aroma. Muy agradable. Ok, vayamos a lo bueno. Salud. Muy bien. Es muy ligera. Sabor a malta. Ligero a lúpulo. Poco amargor. Muy picante. Tiene un toque a regaliz. Y definitivamente no sabe a lager europea ni americana. Tiene su personalidad. Tiene un final corto y seco. También al final algo dulce. Pero en general, muy bien. Muy bien. Para maridaje, una de las cosas por las cuales es famosa thailander es por su comida. Así que recomendaría comida Thai. La famosa ensalada de papaya. Núdules. O arroz con curry. Pero en general, hay muchas opciones. Y definitivamente llevaría bien con comida tailandesa. Mi impresión general de esta cerveza es que es una típica cerveza lager premium. No es una cerveza que te va a sorprender ni es compleja. Pero es muy muy refrescante. Buena para épocas de calor o el calor húmedo del sudeste asiático. Una nueva experiencia para principiantes. Y si vas a Tailandia, no te la puedes perder caminando por Khao San Rau. De calificación yo le doy 7 estrellas de 10. Antes de despedirme, quisiera darle un gran saludo a todos los suscriptores. Y de igual forma, darle las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y a los que no, no se les olvide suscribirse para que les llegue más contenido sobre el mundo cervecero. Denle like para que la plataforma nos recomiende y podamos llegarle a más amantes de la cerveza. Ok, eso fue vivir vlogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. ¡Gracias!